Y ahora sí nos metemos en la final de cuarta división, en lo que aconteció hace un rato allí en el Estadio Salesiano, la Cámara de Horacio Arce, con este partido que comenzó ganando el equipo de Conventos, el primer gol anotado por Jorge Araujo, allí está el gol que anota y el asistente que marca la posición adelantada. Después, otras acciones del partido, allí Conventos al ataque y ahí está el gol de Jorge Araujo, para el equipo dirigido técnicamente por Víctor Alejandro Jara, en un encuentro Paola que tuvo buen marco de público, a pesar de que por allí se manejó o veíamos la posibilidad de que se pudiera suspender. Esto es un golazo. El segundo, anotado por Guillermo Fernández, hizo dos de los tres goles para el equipo de Conventos, se fue llevando marcas y en la salida del arquero la mandó al fondo del arco para decretar el segundo. Estaba ganando 2 a 0 el equipo de Conventos, el único resultado que le servía a Conventos justamente era... Ganar. Ganar. El empate o el triunfo de Boca le favorecía al equipo CNS. Se terminaba la primera parte con el arbitraje de David Techera, asistido por Robert Núñez y Edison Matos. Después comenzó la cuenta regresiva para Boca. Allí está el gol que anota justamente Robert Lima. Le pega de derecha la pelota que se va al fondo del arco y es el empate. Va a venir un nuevo gol para el equipo de Conventos. Alcanzó a estar 2 a 0 y después 3 a 1. De penal, otra vez Fernández anota el tercero ya en el segundo tiempo. 3 a 1 estaba ganando el equipo de Conventos. Allí están algunos árbitros. Ya les vamos a contar algo más de los árbitros que se viene para lo que va a ser la próxima edición 2017. Allí está un nuevo gol que se produce a través de Robert Lima. Qué gol, ¿eh? El 3 a 2. Fíjense, el centro, la defensa que despeja, varios rebotes y de taco. Así llegó el empate de Boca Juniors. A través de Ignacio Acevedo, un remate que rebota en el compañero y le queda para que a Ignacio Acevedo no le quede otra, ¿no? Era el taco y entraba la pelota. Bueno, esto fue el partido y los goles. Vamos a ver lo que pasó. Después, a los 37 minutos, pasa esto. Una pelota que la mandan afuera, la defensa de Boca. Y fíjense cómo empieza el problema. Allí está el número 13 del equipo de Conventos. Comienza todo con L contra el número 13, justamente, de Boca Juniors. Hablamos de Christian Dennis, que es el muchacho de Conventos, con el número 13 de Boca, Robert Lima. Y después se producen estos incidentes. Lamentables, ¿no? Lamentables. No debería haber pasado. Claro, la sangre caliente en ese momento, en la final. De todas maneras, en algún momento la gente puede gritar algo y eso hace que los muchachos de corta edad no estén pensando y sí pasen cosas como esta. Lamentablemente, se produjo allí algún problemita con Christian Andrade, que es el número 9, que es el que llevó a la peor parte. Lo van a ver más adelante caído allí, con la gente de Boca, obviamente, asistiéndolo. Allí está la terna, está David Techera, después está la gente de Boca que va a hablar, con la terna arbitral, la seguridad de la policía que estuvo por allí. Y bueno, el partido que se para en el minuto 37. El árbitro expulsa a los siguientes futbolistas del equipo de Boca Juniors. De esta manera queda en inferioridad numérica el equipo de Boca. Por su parte, conventos, tiene expulsiones a Christian Dennis, el número 13, que inicia esta especie de debate, de pelea. El número 2, Rodrigo Acosta. El número 1, Kevin Valdés, que es el arquero. El número 4, Allison. Se me escapa el apellido. Aquí está Allison. Allison, ya lo voy a corroborar porque estamos anotando los nombres de los futbolistas que fueron expulsados. El número 4, Allison Mamondes. Pero ¿qué pasa? Este futbolista ya estaba, había salido del campo de juego. No estaba en ese momento jugando. Allí lo están asistiendo. Allí están asistiendo a Christian Andrade, el número 9. Y también fue expulsado Enzo Resende. Se establece que el partido estaría terminado. Mañana se van a reunir nuevamente en la Casa de los Deportes, neutrales y también dirigentes de Boca y de conventos. Hay 7 futbolistas expulsados en el equipo de Boca, de Boca bien digo. Y queda con inferioridad numérica. Mientras que conventos tiene expulsados a 1, 2, 3, 4 futbolistas. Y el número 4 que decíamos ya estaba, había salido del campo de juego. Este había sido sustituido. Allí está la unidad móvil. La asistencia que vino para el futbolista Andrade. Que, bueno, lamentablemente lo tuvieron que llevar a unos acondidos local para ser mejor asistido al número 9 del equipo de Boca Juniors. La gente que se quedó allí para ver lo que estaba aconteciendo, ¿no? Allí está el muchacho. Las imágenes que se tomaron y que es lamentable que esto pase. Ahora, hay dos cosas, disculpadme Cheo, que no se están tomando en cuenta. Primero, que el que inició el Ligo fue de conventos. Y el que terminó lastimado fue el jugador de Boca. Exacto. Y muy lastimado. Bueno, eh... Una cosa es lo que pasa en la cancha y lo que se ve en la cancha. Y otra cosa es que lo que se ve en imágenes acá. Claro, a ver, uno si mira lo que estampa el árbitro en el formulario, dice, bueno, el partido está terminado, lo gana conventos. Ahora, mañana va a haber reunión, reitero, en la Casa de los Deportes, a las 10 de la mañana, para tocarse el tema y para ver más imágenes. Quieren ver, tanto los neutrales como la gente de Boca y la gente de conventos a ver qué pasa con este partido. Evidentemente, vamos a ver, seguramente no va a continuar. Estuvieron acá los neutrales, estuvo Daniel Torres, estuvo también José Luis Bullacur, estuvo Tapí Colmán, la terna arbitral, vinieron acá para ver imágenes de lo que había acontecido, porque claro, algo se les puede escapar. En ese momento que estaba una especie de debate allí, peleándose los muchachos, y bueno, allí pudieron constatar mejor a quién más tenían que expulsar, porque estaban a golpe de puños. Allí está Sebastián Díez, el presidente de Boca Juniors, está también acá el delegado de conventos, está esperando también para las imágenes. Así como se llevó las imágenes Sebastián Díez de conventos, las va a llevar también el delegado de conventos, Cándido Ferreira. Allí están los árbitros, hablando, en buen término, ¿no? Porque todo terminó bien. Claro, claro. Lo lamentable es que terminó bien después de lo que pasó. Se trató de, bueno, de hablar de unos y otros, y mañana, reitero, se va a tener más novedades sobre este partido. ¿Qué terminó? Con un 3 a 3, que terminó en el minuto 37, y que habrá que ver qué sucede. Allí está David Techera, que está con su hermano, Víctor Techera. Y, bueno, mañana se va a saber, entonces, qué pasa. En definitiva, lo que estampa en el formulario David Techera es que tiene a 7 expulsados. El equipo de Boca queda con 4, con inferioridad numérica. Y el equipo de conventos también, que tiene a 4 expulsados, y en este caso queda con 7 futbolistas en el campo de juego. Bueno, Boca va a hablar mañana, conjuntamente con conventos, a ver qué pasa sobre este partido. Lamentable por cómo finalizó. Horrible. Lo otro, les mostrábamos en el comienzo del programa sobre la deserción del Colegio de Árbitros, encaminado allí, o comandado por Talilo Tosi y Julio Santos, y quien se perfila para ser el sucesor como presidente del Colegio de Árbitros es Víctor Techera. Que el propio Víctor ha dicho que no está en condiciones físicas, de continuar arbitrando, pero si quiere dar una mano como presidente de los árbitros, va a estar otro núcleo de personas acompañándole. Mañana también se va a presentar esto en la Casa de los Deportes, y ahora hay que ver si se lo acepta. Seguramente que sí, porque Danilo Tosi no va a continuar al mando del Colegio de Árbitros. Muy bien, tenemos repercusiones de lo que sucedió en esta tarde. Sí, realmente, el tiempo realmente se nos ha ido, vamos a dejar para las próximas horas en Seguro Noticias, y seguramente el viernes, en tiempo de deportes, las repercusiones las hubiésemos querido tener de otra manera, con un festejo para uno o para otro lado, pero de buena manera. Lamentablemente el final no fue el mejor, es lo que hubo, o es lo que hay valor, como se dice por allí en algún momento, y nosotros tratamos de mostrarles lo que realmente pasó allí en el Sarcia. Muy bien, nos vamos entonces. Ha sido un placer, como siempre, estar en esta noche de martes, de tiempo de deportes, con nuestros compañeros. El agradecimiento, como siempre, a todos ellos, a todos y cada uno, los que están acá en el piso, los que salen durante toda la semana a cubrir todos los eventos deportivos que suceden. Hoy trabajaron intensamente para tener todo este material, todos ellos. Recibiendo a todas las personas que llegaron hasta acá para ver las imágenes. Bueno, estamos en el final. El viernes estaremos con el último programa del año. Nos estará acompañando el hombre de la despedida, el Lula, Miguel Fabricio de Sousa, estará con nosotros acá en este último programa. Un programa muy especial por ser el último del año y por ser también la despedida del Lula de Sousa. Que pasen muy bien, será entonces hasta el viernes.